Sin duda antes nos faltaba esta infraestructura, nos faltaba la mayor preocupación con nuestros niños y jóvenes. Hoy día este es un gran sueño que cumplimos. Hoy día solo les quiero decir que como hicimos el compromiso hace un par de años atrás, llegamos a hacer la pega y la promesa de tener este estadio. Hemos cumplido. Hoy día hemos cumplido para ustedes y queremos seguir trabajando fuertemente para seguir avanzando en esta hermosa comuna. Nuestra primera autoridad, Ricardo Fuentes Palma, quien te duró aquella noche también con esos tres goles, hace entrega de esta distinción a Daniel Borón. Alcalde, muy agradecido por el recibimiento que nos han hecho. Toda su gente ha sido maravillosa. Y para coronar, miren, la cantidad de gente que hay hoy en el estadio. Dios quiera que siempre estén los estadios llenos. Los invito a que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Reiteramos el FENZ, es municipalidad de Milwaukee. Reiteramos, ingresando a la plataforma. ingresando a las redes sociales Facebook, Municipalidad de Cuarto transmisión, streaming y el partido entre la selección de cuarenta y de todos en los tempos versus todo, todo, exitoso campeón de América 91 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Esta copa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!